hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar cómo es que armamos un altar que significa aquí en nuestra escuela venga acompáñenme el tradicional altar de día de muertos sabían ustedes que por ejemplo desde el 2003 la celebración del día de muertos es considerada como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la unesco esto es algo que la verdad pues nos llena de orgullo a nosotros los mexicanos porque es una tradición que difícilmente hay en otro lugar o equiparable muy parecida tal vez pero bueno ya es patrimonio de la humanidad esta celebración del día de muertos como pueden ustedes observar tenemos apoyo de todo el personal de la escuela para el armado de este altar es una tradición que todos los años se viene haciendo y que involucra la organización de todos los altares de día de muertos son un elemento muy importante de la tradición mexicana pero bueno que representa la ofrenda del día de muertos en el altar pues bueno el altar es un ritual a partir del cual nosotros los vivos nos volvemos a reunir de cierta forma con nuestros difuntos existen varios tipos de ofrendas del día de muertos la más tradicional es de siete escalones o niveles este por ejemplo es de tres el que estamos presentando cada nivel o escalón simboliza uno de los pasos por los que el alma de nuestros difuntos avanzan para poder descansar en paz un altar de tres niveles representa tierra el cielo y el inframundo o bien purgatorio y bueno todo esto que ven es lo que vamos bueno lo que lleva el altar del día de muertos y claro está también que no puede faltar la famosísima flor de cempasúchil es la flor representativa de esta tradición mexicana bien como ustedes ya vieron el armado del altar se hace desde temprano desde tempranito se hace el armado del altar por todos los integrantes de la escuela y pues ello es una labor que la llevamos a cabo todos los años y bien amigos muchísimas gracias por haber visto este vídeo no te olvides por favor de compartirlo regálame un grandísimo like suscríbete con eso me ayudas y es totalmente gratuito gracias y nos vemos en la siguiente bye y y y y y y